Muy buenos días, hoy es jueves 28 de septiembre y estos son los títulos de lo que importa, el resumen diario de noticias de la opinión. Presentaron la San Pedro 2050, crimen de Cordara, Calamar Almirón se negó a declarar. Mónica Otero pidió prórroga para el presupuesto 2024 del Consejo Deliberante. Nueva ambulancia para San Pedro. La casita de las monjas tiene nuevo dueño y será un complejo turístico. Bono de 47 mil pesos, ANSES atiende de 14 a 17. Jornada negativa para la escuela agraria. Charlas abiertas de salud cardiovascular en el Hospital Zadib. Funcionario en acción. El histórico avión Escuela del Aeroclub ya está en San Pedro. Detenido por abuso. Le robaron el celular a punta de cuchillo. Este miércoles el gobierno municipal presentó el Plan Estratégico 2050 bajo la denominación Paraíso Natural y Productivo, que comprende el replanteo del desarrollo urbanístico, obras de infraestructura que favorezcan inversiones, el apoyo a la producción y las economías regionales y todo lo relacionado al crecimiento y desarrollo de la ciudad. La reunión comenzó con la proyección de un video institucional y luego el arquitecto Gabriel Lanfranchi, fundador y director de Urbanteo, explicó detalladamente el proyecto. El profesional y su equipo de trabajo enfocaron el plan en el desarrollo urbanístico, el potencial portuario, la producción, el proyecto del parque agroindustrial, cuidado del medio ambiente y la adecuación y modificación de la legislación vigente. El desarrollo del plan incluye mesas de trabajo, talleres, campañas de comunicación y la participación de los ciudadanos sanpedrinos. Aberturas San Luis, 3 de febrero de 2085, teléfono 439-761. Bachicha Ruedas, neumáticos, alineación, balanceo y rectificación de discos y campanas de frenos. Sarmiento 1250, teléfono 410514. Agustín Alfredo Calamar Almirón, último detenido por el asesinato del San Pedrino Mauricio Cordara, chofer de Pablo Anzaloni, se negó a declarar en la audiencia virtual para su indagatoria celebrada este martes ante la fiscal de Colón, Magdalena Brandt, responsable de la investigación del caso. Calamar, de 22 años e hijo de un policía condenado por su colaboración con el grupo narco conocido como Los Monos, hizo uso de su derecho a permanecer en silencio en la declaración indagatoria, primera instancia de defensa que tiene como acusado del crimen. La hipótesis sobre la que trabaja la fiscal Brandt señala que el blanco de los sicarios era Pablo Anzaloni y no su chofer, el San Pedrino Mauricio Cordara, a quien asesinaron. Con Calamar se cierra el círculo sobre los autores materiales y los que aportaron la logística, pero todos ellos fueron contratados por autores intelectuales todavía desconocidos para la justicia. Bolívar Ahorro y Mitre Ahorro, 3 de febrero 1058 y Mitre 2552. Dalmibuti, coaching personal y deportivo. Yoga, celular 3329, 51-3261. El Consejo Deliberante tratará en sesión una solicitud de la Presidenta Mónica Otero para prorrogar la presentación del anteproyecto de presupuesto 2024 que tiene como fecha límite de ley el 1 de octubre. El Consejo debe enviar ese anteproyecto para que el Ejecutivo lo sube a su cálculo de recursos y gastos, que tiene que ser presentado el 31 de octubre. Todo indica que ante esta solicitud de prórroga del deliberativo, el Gobierno también hará lo propio respecto del presupuesto general de la Municipalidad para el año que viene. Mónica Otero planteó que a más de 90 días del cierre del ejercicio 2023 se hace irreal poder hacer una estimación cierta del presupuesto para 2024, teniendo en cuenta que el corriente año se presentó con índices muy variables producto de la inflación y la paritaria que prevé que en la segunda semana de noviembre se otorgue otro aumento de sueldo antes de fin de año, que impactará en las dietas de los concejales. La Presidenta del Consejo solicitó prórrogar hasta el 15 de diciembre la presentación del anteproyecto de presupuesto para el año que viene. El municipio recibió ayer en la ciudad de Olavarría una nueva unidad de emergencias, aunque aún no se confirmó su destino, estiman que una vez que terminen de equiparla, será el vehículo más importante de los que operan con base en el hospital, ya que será dotada de todos los elementos para transformarla en el rodado de alta complejidad. Se trata de una Ford Transit cero kilómetro que al mes de junio de 2023 estaba valuada en unos 26 millones de pesos y que forma parte de una flota mayor que el gobernador viene entregando a distintos hospitales de la provincia. En el caso de San Pedro, el centro asistencial depende del municipio, por lo que se hace más valioso el aporte, ya que todo su uso y destino se financia con fondos propios. El vehículo cuenta con cardio desfibrilador, desfibrilador, oxímetro de pulso, tubo de oxígeno central, bolso de paro, vía aérea y de trauma, kit de trauma, silla de ruedas, entre otros elementos claves, según reporta la gacetilla de prensa del Ministerio de Salud de la provincia. Hidraulica Vicia, torne 1560, whatsapp 3329-510732. Inespro, consultorio de seguridad, higiene y medio ambiente, licenciado Luis Silva, celular 3329-566435. La casa que se utilizó como recreo para las niñas huérfanas del Hogar Gomendio, como sede de Cáritas, como vivienda del artista plástico Oscar Rivas y finalmente como sede de la dirección de turismo ubicada al pie de la barranca y frente al Club de Pescadores, fue vendida a un prestador turístico San Pedrino. Está en refacción y se destinará al funcionamiento de un complejo turístico. La casita de las monjas, la casa del profesor Rivas, la casilla de turismo, la casa de turismo, la dirección de turismo. Bueno, en este lugar se tejieron muchísimas historias y ahora que la están arreglando, ahora que se vendió, seguramente va a albergar un proyecto turístico del que conocemos poco. Pero bueno, así como estuvimos en el momento en que se puso el cartel de venta, estamos hoy contándoles a ustedes que aquí les quedan las imágenes de lo que ha sido un edificio histórico, emblemático de nuestra costanera. Se viene un proyecto turístico, veremos de qué se trata. La jabonera, Mitre 1585 y 3 de febrero 397, teléfono 43 92 21. Lubricentro Mitre, el centro de servicios para tu vehículo. Cambio de aceite y filtros, engrase, venta y colocación de neumáticos, accesorios, filtros, aditivos, WhatsApp 3329 360 393. Horario corrido de lunes a viernes de 7 y 30 a 16 y los sábados, de 7 y 30 a 12 y 30 horas. El bono de 47 mil pesos que el Gobierno Nacional anunció para trabajadores informales y desempleados que no perciban ningún beneficio del Estado ya abrió la inscripción. El trámite es online y solo puede hacerse entre las 14 y las 22 horas. La oficina local de ANSES atenderá a quienes necesiten asesoramiento para el trámite o necesiten su clave de seguridad social en la sede de 25 de mayo y balcarce de 14 a 17 horas. Ese horario extendido de atención fue dispuesto para quienes soliciten créditos para trabajadores en relación de dependencia y estará disponible para quienes necesiten consultar sobre el nuevo bono para no registrados o desempleados. Mecánica agrícola, ruta 191, kilómetro 4 y medio. Obra social del personal del papel, cartón y químicos. Prestaciones médicas en todas las especialidades con cobertura fuera del plan médico obligatorio. Plan materno infantil hasta los 3 años con cobertura del 100% en medicamentos. Cobertura de anteojos y lentes de contacto sin límites de edad. Obra social del personal del papel, cartón y químicos. Ayacucho 645. La comunidad educativa de la escuela secundaria agraria ubicada sobre la exruta 9 en Río Tala tuvo una difícil jornada este miércoles. Fue víctima de la matanza de los conejos de su galpón de cunicultura y tuvo que suspender las actividades por falta de agua. Ay, la puta madre. Angua. Angua. Me sale. Angua. ¿Vos podés creer? Bueno, me importa. Hablamos de todo. Desde fue víctima, creo, hago todo de nuevo. Todo. Todo. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Las actividades. Respecto al caso de los conejos, indicó que esta vez no fueron personas, sino que entraron perros y los mataron. Ostoich, inmobiliaria y construcción. 15 años de experiencia en la construcción y hoy negocios inmobiliarios. 25 de mayo, 1134. Teléfono 3329. 40-0004. En Rapicuotas no existe el no. Somos siempre sí. Sacá en Rapicuotas un préstamo de hasta un millón de pesos. Lo empezás a pagar en 60 días y la última cuota va de regalo. Escribinos por WhatsApp al 221-600-7274 o acércate a la sucursal más cercana solo con tu DNI. No hay motivo para ir a otra financiera. Con Rapicuotas tenés préstamos felices. En San Pedro, Mitre y Las Heras. Teléfono 424-810. Rapicuotas, ven y firmas y te vas. Secuta aprobación crediticia. En el marco del Día Mundial del Corazón, el Hospital Privado Zadib organiza una jornada especial con una charla a cargo del cardiólogo Marcelo Sicao. La convocatoria es para este viernes a las 18 y 30 horas en el Auditorio de Avenida Sarmiento. Es abierta a la comunidad con confirmación de asistencia enviando un mensaje por WhatsApp al 3329-602312. La finalidad es concientizar acerca de la importancia de la salud cardiovascular y la promoción de hábitos saludables que ayuden a cuidar nuestro organismo. Rey, distribución. Bonorino 175, teléfono 423458. Un sanpedrino atento a lo que sucedía en la esquina de Pellegrini y Las Heras registró con su celular el momento en el que el secretario de Seguridad, Dante Paolini, sin ningún tipo de problemas, apoya una escalera en la columna de alumbrado para subir y retirar un cartel instalado totalmente en infracción de acuerdo a la ordenanza vigente. Hospital Privado Zadib, Avenida Sarmiento 2795, teléfono 426.000. Este lunes, la aeronave insignia del Aeroclub de San Pedro regresó al hangar tras un largo tiempo en reparación y listo para seguir formando pilotos. Las autoridades de la institución agradecieron a los socios y anunciaron que el avión será nuevamente utilizado para quienes sueñen con pilotar un avión y cumplir con las horas necesarias para emprender la carrera. El Piper PA-11LB-IPJ es un avión que desde 1947 hizo conocer el cielo a innumerables personas. El Piper, que había sido trasladado en un camión hasta el taller de reparaciones, fue piloteado por Eduardo Génova en su regreso a San Pedro el lunes al mediodía y fue exhibido en la pista durante toda la tarde. Sindicato de la industria del papel, Quiroga 75, teléfono 432-752, Whatsapp 3329-5643-55. Valenciana Muebles, Pellegrini y Oliveira César, teléfono 3329-1534-4735. Un hombre de 46 años fue detenido este miércoles por la policía cumpliendo la orden del juzgado de garantías número 1. El hombre permanece alojado en la comisaría local, acusado del delito de abuso e interviene en la causa la Fiscalía número 5. Restaurante Vía Costa, avenida 11 de septiembre 35, teléfono 42-2740. Este miércoles pasada la medianoche entre las calles Cacela y La Laguna, un joven de 19 años fue interceptado por una camioneta de la que bajaron tres delincuentes que lo amenazaron con cuchizos y le robaron el celular. La víctima identificó el rodado como una Ford F-100 sin patente y que tres varones lo asaltaron, mientras que otro permaneció en el vehículo haciendo de campana. Los delincuentes no lo agredieron físicamente, pero mostraron al menos dos cuchillos y luego del robo lo obligaron a retirarse corriendo. Finalmente, por conocidos en común, pudo dar con la persona que compró el celular por 7.000 pesos y accedió a devolverlo para evitar complicaciones legales. En nuestra sección reporte ciudadano, uno de los títulos es alerta por fraude a nombre del Banco Provincia. Así lo reportó una vecina en sus redes sociales. Si les llega ese mensaje con el logo del Banco de la Provincia diciendo que suspenderán el usuario VIP y la banca online, no confirmen nada porque es una estafa. El otro título está relacionado con pesca y casting. ¿Cómo viene la mano? Pregunta Mel. Este fin de semana, paseando por la costa, entraban y salían vehículos de pesca y casting. Los vehículos salían con carpas y metían candado. Dentro del complejo estaba lleno. Se veía que no era gente de acá, tipo alquiler. ¿Cómo viene la mano ahí? Preguntó. Información necrológica. Falleció este miércoles 27 de septiembre Natalia Paola Domínguez a los 43 años. Falleció ayer Zulma Estela Martínez a los 61 años. Estamos en www.laopinionsemanario.com.ar En nuestro canal de YouTube Sin Galera TV, en redes sociales Facebook e Instagram, en nuestra aplicación y atentos a nuestros teléfonos el 420 100 y 15 47 99 58. Gracias. 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 Gracias.